Este día 15 de diciembre recordamos el nacimiento y la vida de Angélica Hauf. Nació el 15 de diciembre de 1922. Falleció el 3 de diciembre de 1983. Angélica Hauf fue una actriz de teatro y cine austríaca. Fue una destacada actriz de teatro en el prestigioso Vienna Board Theater, interpretando papeles clásicos en alemán y recibiendo los más altos honores de actuación. Su carrera cinematográfica fue un éxito inmediato. Debutó con un papel menor en Music in Salvers de Herbert Meisch, seguido en 1943 por su primer papel importante como Bettina Althoff en la película del circo escapista de Arthur Ravenholt. Desde finales de los 40 hasta principios de los 60, tuvo una demanda constante como actriz de pantalla que apareció en numerosas películas austríacas y alemanas. Hauf hizo cuatro películas más antes del final de la Segunda Guerra Mundial y después apareció en películas realizadas en ambas partes de Alemania. Actuó junto al rompecorazones Rudolf Praag en el romance austríaco La reina de la Landstress en 1948. En el año de 1949 en la DDR interpretó a la mujer fatal Susana en una adaptación cinematográfica de las bodas de Fígaro. En constante demanda apareció como René Dolgen en otra película de circo El hombre tigre de Helmut Weiss, una de las películas más exitosas de Alemania occidental del período inmediato de la posguerra. En las décadas siguientes el trabajo escénico de Hauf se convirtió en una prioridad. Desde 1955 hasta su muerte en 1983 fue miembro del prestigioso Borg Theater de Viena, una institución de importancia cultural para los hablantes de alemán, similar al papel que tiene la compañía Shakespeare en el teatro de habla inglesa. El Borg Theater tenía una tradición establecida como compañía visitante y Hauf viajó por Alemania y Austria interpretando papeles en el teatro Schiller de Berlín y Kammerspiel de Munich. Poco antes de su muerte recibió el título honorífico del Kammerstressing en reconocimiento a la preeminencia del Borg Theater. Angélica Hauf murió a los 60 años después de una breve enfermedad el día 3 de diciembre de 1983. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz de teatro y cine austríaca Angélica Hauf recordando este día 15 de diciembre la fecha de su nacimiento.